¿Sabías que Racing de Avellaneda fue el primer club de Argentina en ser campeón del mundo? Soy Luis Miguel y en 45 segundos te cuento un hecho histórico de la Academia. El hecho ocurrió en 1967. Ese año Racing Club de Avellaneda alzó la Copa Libertadores, por lo que jugaría en la final intercontinental contra el Celtic de Escocia. El partido de ida se disputó en la cancha del conjunto escocés, un duelo que ganaría el Celtic 1-0 contra Racing. La vuelta se disputó en el cilindro y el conjunto local con goles de Norberto Raffo y Juan Carlos Cárdenas logró vencer 2-1 al Celtic para obligar un tercer y último encuentro. Ese duelo final se jugó en el Estadio Centenario de Montevideo y tan solo a los 10 minutos Juan Carlos Cárdenas sacó un zurdazo que se incrustó en el ángulo derecho del arquero, un gol que sería suficiente para que Racing se convirtiera en el primer club argentino en ser campeón del mundo. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos, para más hechos curiosos te invito a suscribirte a mi canal.